¿Ok? Good morning, everybody. Buenos. Ah, sorry. Good afternoon. Oh, my God. I forget it. I love, se me olvida. Ya la costumbre. Oh, my God. Hello, hello. Good afternoon. Muy buenas tardes, chicos. Nice to meet you. Gusten conocerlos. Sí, bueno, me voy a presentar primero. Sí, ya a muchos de ustedes ya los conozco, ya me conocen también. Pero, pero bueno, también veo caritas nuevas en clase. Sí, así que me voy a presentar para nuestros amiguitos. Sí, hello. Good afternoon. My name is Erika. I am your English teacher. Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Erika. Soy la profesora de inglés. Nice to meet you. Un gusto en conocerlos, chicos. A ver, vamos a pasar a asistencia, ¿sí? Y de esa manera voy a poder conocerlos a todos. Sí, vamos a empezar con, a ver, ya saben que solamente prenden sus cámaras. Perdón. Claro, todos tienen que tener cámaras prendidas. A ver, veo varias cámaras apagadas. A ver, vamos prendiendo las cámaras. Vamos activando cámaras. Very good. Ahí, vamos activando cámaras. A ver, veo la cámara de Gilmer apagado. La de Bianca veo apagada. Sí. La de Teófilo lo veo apagado. Vamos activando cámaras, chicos. Activamos cámaras. Very good. A ver, vamos a empezar. A ver, Mia. Hello, Mia. Very good. Congratulations. Ay, Mia. Mia está con su cámara activada. Very good. A ver, continuamos. Brian. Presente en mi doctor. Hello, Brian. Good afternoon. Muy bien. A ver, Alejandra. Please. Alejandra. Alejandra. ¿Se encuentra Alejandra? Mi seguro ahorita se conecta. Seguro ahorita se conecta. No veo a Alejandra todavía conectada. A ver, continuamos. Bianca. Presenta, Miss. Hello. Bianca, Bianca. Prende tu cámara, hija. Activa ahí este. A ver, un momentito. A ver, tenemos ahí. A ver, un momentito, chicos. A ver, continuamos ahí, chicos. Cristiano. Present teacher. Hello, Cristiano. Nice to meet you. Un gusto en conocerte, Cristiano. Nice to meet you. Un gusto. A ver, tenemos aquí a Zulem. Present. Hello, Zulem. Nice to meet you. Bueno, yo ya la conocía. A ver, Samir. Presentenme. Hello, Samir. Good morning. Good afternoon, sorry. Oh, my goodness. La costumbre de good morning. A ver, Lumali. ¿Lumali? No está la, de qué lástima que no está. No está mi amiga Lumali. A ver, se están conectando todavía. A ver, Lumali todavía no se encuentra. A ver, continuamos con Luana. Luana. Presentenme. Presentenme. Hello, Luanita. Ya extrañaba verlos a todos. A ver, Karina. 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 Ah, sí, no está mi amiga Karina. ¿Está Karina? No, no está Karina. A ver, Nicolás. Presente. Hello, Nico. Good morning. Aaron. Miss. Aaron está. Tengo mal internet, así que creo que me voy a salir. Sorry. Ok, ok, Nico. I understand. A ver, Aaron. Ah, sí. Aaron, tú lo tarde, creo. A ver, Valeria. Hello, Valeria. Good afternoon. María Paula. Eh, presentenme. Hello, María Paula. Good afternoon. Gilmer. Hello, Gilmer. Good afternoon. Hello, Gilmer. Ariana. Ariana. No vino a mí. No está, Arianita. A ver, Dairon Romero. Present. Hello, Dairon. Nice to meet you, Dairon. Can you turn on your camera, please? Puedes prender tu cámara, por favor. Mi cámara se me malogró. Oh, ok, Dairon. I understand. Entiendo. A ver, continuamos con Camila. Present teacher. Hello, Camilita. Ya extrañaba ver a Camilita también. A ver, Fabián. Absinthe. Joaquin. Hello, Joaquin. Good afternoon. A ver, Kelly. Presentenme. Hello, Kelly. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. A ver, y Teófilo. Hello, Teófilo. A recoger mi tortu. Good afternoon. Muy buenas tardes. Ya está. Muy bien, chicos. Nice to meet you again. Un gusto nuevamente en conocerlos a todos ustedes. Bueno, algunos, como les dije, ya los conocí anteriormente. Hay caritas nuevas y me alegra mucho ver compañeritos nuevos, ¿sí? A ver, chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy va a ser una clase introductoria, ¿sí? Va a ser una clase introductoria la del día de hoy. Espero que ya todos tengan su material, tengan sus hojitas. Hello, Alejandra. Good afternoon. Esa es una hoja, ¿no? Yes, correct. Only one, only one. Hello, Alejandra. Good afternoon. Buenas tardes. Sí, vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Sí, voy al baño. A ver, chicos, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Acerca de la clase del día de hoy. Hello, hello, Alejandrita. Vamos a ver un pequeño video, chicos, antes de continuar con la clase del día de hoy, ¿sí? Sí, yo quiero decir algo. Ok, mediré, estudiante. Hemos podido ver entonces el video, ¿sí? De la clase del día de hoy. Ahora sí, dime, hijo, ¿cuál era tu necesidad que tienes ahora? A ver. ¿Cuándo podemos ver una película de terror? En tu casita, puedes ver en el cine, pero en clase no. ¿Ok? Algunas veces veíamos. A ver, chicos, tenemos aquí la siguiente copia. Sí, dice aquí, we have new classmates. Tenemos compañeros nuevos, dice aquí, ¿no? We have new classmates. Tell me, dígame, chicos, we have, have we new classmates? ¿Tenemos compañeros nuevos, chicos? Yes or no? Yes, 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 right, yes. Sí, tenemos. Yes. Tenemos compañeros nuevos en nuestra clase, ¿no? Yo estaba diciendo new, pero de la forma de nuevos, ¿no? Que aparece en la parte de arriba. Ne, we. No te entendí este, Brian. Yo dije de la palabra new. New, new. El nuevo, ahí está en inglés, perdón. Claro, ¿no? New es nuevos en inglés, ¿no? New es nuevos en inglés, ¿verdad, chicos? A ver, dice aquí, we have new classmates. Tenemos compañeros nuevos, tal como lo tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos a, a ver, por ejemplo, tenemos aquí a Cristiano, por ejemplo, ¿no? A Zulem, tenemos ahí a Zulem. Tenemos, a ver, ¿a quién más? ¿Quién más compañeros? A Zulim. A Zulim. No, Zulim se ha estado con nosotros. Alejandrita que regresó, nuestra amiga Alejandra. No, Zulim se ha estado con nosotros, pero no lo conocemos. Ah, no, pero sí ella ha estado anteriormente, ¿no? A ver. A ver, este, ¿no? A Dairon, la Dairon también, que compañerito nuevo, ¿no? A ver, entonces tenemos a Cristiano. A Cristiano también. A ver, tenemos aquí, a ver, a five students. Tenemos aquí a cinco estudiantes. Cada uno de ustedes va a leer, ¿no? La presentación de cada uno de ellos. Voy a escoger a two boys, a dos chicos, y voy a escoger a three girls, a tres chicas. A ver, uy, veo voluntarios. Muy bien. A ver, el primer niñito lo va a leer Teófilo. La primera niña que estoy señalando lo va a leer Zulem. El último niño lo va a leer Brian, que vi que levantó la manito. A ver, necesito a dos niñas más. A ver, dos niñas. ¿Quién yo, quién yo, niñas? Sí, niña. María Paula. A ver, María Paula va a leer la cuarta niña. Y falta para una niña más. Yo mismo, Alejandra. Alejandra, muy bien. A ver, tenemos combinadito, ¿no? De alumnos anteriores y de alumnos nuevos. A ver, el primer niño lo va a leer Teófilo. La segunda niña, la primera niña lo va a leer Zulem. La tercera niña, la segunda niña, perdón, lo va a leer María Paula. La tercera niña lo va a leer Alejandra. Y el último niño, Brian. Vuelvo a repetir el orden. Teófilo, Zulem, María Paula, Alejandra y Brian. Ok, let's start Teófilo. Media, Leo. Yes, let's start. Hello, my name is Jose. Are you new students? Yes, we are, we are in Big Red. Continue, María Paula. Yo? Yes, continúa. Ok. Mi name is Frida. Ana, Shane, Teresa. Where are they? Yummy. Ok, very good. Continue, Alejandra. ¿Listo? Continue, Brian. It's not too, too elaborate. Very good. Clap for your partners. Aplausos, compañeros. Very good, very good. A ver, enviamos los aplausos para sus compañeros. Excelente. A ver, ahí pueden enviar sus aplausos virtuales también. Very good. Así como yo envié mi aplauso virtual. Very good. Pueden enviar sus aplausos virtuales. Excelente. Muy bien, my dear student. Vamos a entender entonces qué es lo que han hecho los niños. Sí. Ahí vemos que se están presentando, ¿verdad? Yes. Se están presentando. Vemos ahí que los niñitos se están presentando. Baby. Muy bien. Aquí dice, hello, my name is Jose. Are you new students? Hola. Mi nombre es Jose. ¿Ustedes son estudiantes nuevos? Y aquí responde. La otra niña le dice, yes, sí. Le dice, we are in fifth grade. Sí, sí somos estudiantes nuevos. Estamos en quinta de primaria. Oh, my goodness. Ahora dice, my name is Frida. And she's Teresa. We are friends. Mi nombre es Frida. Y ella es Teresa. Somos amigas. Y Teresa dice, where is the classroom, please? ¿Dónde está nuestro salón, por favor? No saben dónde está el salón, ¿no? Y aquí vemos el último niño que le dice, it's next to the library. Está al lado de la biblioteca. No hay, le está dando indicaciones para que pueda encontrar el salón. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, read, complete and draw yourself. Lee, completa y dibujate. ¿Qué es lo que van a completar aquí? A ver, aquí vamos a poner lo siguiente. Dice, hello, miss. Van a colocar aquí el nombre de la profesora de inglés. ¿Y cómo se llama la profesora de inglés? Erika. Erika. Tienen que escribir aquí en este caso mi nombre, ¿verdad? Entonces van a poner aquí, hello, miss Erika. Ahora van a poner abajo, my name is. Ahora cada uno de ustedes va a escribir su nombre. Y al final van a escribir, I am in fifth grade. Miss, ¿el nombre es en español? Claro, su nombre es en español, igual. Nadie va a cambiar su nombre. Ahora en el segundo nombre. Mi chica, una preguntita. ¿Fix no era en la parte de la GTH? ¿Cómo? ¿Había alguna G? No, 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 mi amor. No lleva G. Miss, y acá abajito que dice el nombre. Donde dice, my name is, cada uno, por ejemplo, María Paula va a escribir aquí. María Paula, por ejemplo, ¿no? Cada uno va a escribir su nombre. No, sí, pero abajito del nombre. Ah, ya. Dice fifth grade, quinto año, quinto grado. ¿Eso es una ficha? Claro, ese es su ficha que está en el, en el, en el, en el Classroom. Y cada uno se va a dibujar. ¿Cómo? Miss, también puedo sacar copia, el dibujo. Pueden dibujar o también pueden, este, pegar una foto de ustedes. ¿Ok? ¿De mí? Yo voy a dibujar. Miss, en ese círculo tengo que dibujarme o poner mi foto. Claro, pueden dibujarse o pueden pegar una foto de ustedes. Ok, yo me voy a dibujar. Miss, puedo poner palitos. Pero bonito, ¿no? Voy a dibujar solo palitos, pues. Bonito, ustedes son muy bonitos. Está lindo. Miss, ¿en ese círculo grande nos dibujamos? Claro, en este círculo tienen, o bien se dibujan o bien pegan una foto de ustedes, cualquiera de las dos. Pero si se van a dibujar, no quieran palitos. Pues chicos, ustedes son tan lindos, ¿cómo van a dibujar solo palitos? Y si no se saben dibujar, pueden pegar una foto. Palitos, como aves. Palitos. No, palitos no, no vale palitos. Miss, ¿en dónde estiman? ¿Tel mí, tel mí? En las únicas fotos que tengo ustedes era cuando yo era bebé, no tengo otras fotos. Entonces voy a dibujar. Ok, pero hagan el mejor dibujo posible. Está en medio ahora que nos falta. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer en la otra media hora que nos falta? Ah, ya, ahorita le voy a dar la indicación. Vamos terminando con esta actividad. ¿Solamente mi cara, Miss? Claro, solamente tu carita puede causar problemas. A ver, vamos terminando esta actividad, chicos. Ya me dibujé, Miss. Baby, lo pintan bonito. Te hagan el mejor dibujo posible. No tengo colores. No tengo colores. Ok, apenas tengas tus colores lo pintas bien bonito. Ya. Vamos, chicos, vamos. 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 Bien, vamos. Vamos culminando. Sí, no sé dibujar. Si no saben dibujar, no pueden pegar una foto de ustedes, no hay problema. No tengo foto. Voy a intentar dibujarla. Ah, en el mejor intento posible. No les he dicho que se tienen que dejar igualito, pero sí en el mejor intento posible. ¿Ok? Están terminando, chicos. Sí, me falta un poquito. Ok. 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 me hizo una preguntita cuando éramos malditos nos habíamos tomado una foto así y yo me tomé un deseo que habíamos ganado ¿esto está bien? claro, está bien dígame chicos dígame ¿qué hacemos? un momentito chicos vamos a hacer lo siguiente vamos a salir del link y vamos a ingresar al mismo link ahora mismo salimos y volvemos a ingresar nos vemos mira, entra rápido